¡Vol! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Vengo con rimas siempre a hacerte locao Vengo así, vos sabes que es esto el underground Si que yo te lo he mostrado Vos sabes que hoy todos dicen que he ganado Deja la risa en el rima, lo vos sabes que ves Con con rimas a controlarlo Viste así, vos nunca le podés pegar Porque la rima que te hago siempre a vos te va a hacer mal Vos no sé que me miras así Vos siempre fuiste un fracaso en este en sí Vos, este en sí era Solamente que esto soy la nueva escuela Yo tengo las reales improvisaciones Porque mi freestyle sabes que está en otras dimensiones Yo soy bizarro, pero algo más bizarro Es ver dos integrantes de los vítreos tapándole los pezones ¡Vol! 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 Me parece que yo estoy escuchando los mifles Aunque despejando los mifles! ¡Vol! 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 ¡ 100% actitud y te gana hasta mi crew No digas que no, porque te sacó Y con mi crew acto, que acá te cayó Vos sabes que tengo el arte Yo tengo 100% plique y bien picante Vengo así y con la casa en hoja No soy perdedor, no es que pasa que yo soy T-Comp Y siempre llegan por Siempre gano, vengo así porque aquí eras enano A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Vamos, quitarle! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, 3, 2, 1, tiempo! ¡Espienso! Siempre a capotar Como dije, te voy a casar O con la rima, te voy a ahorcar Lo que pasa es que empezó a alabar Que eso voy a ganar la competencia Rap click va a quedar en mi ausencia Porque me la voy a llevar Y vos nunca más la vas a ganar Puede ser que no acote O que tu cara fea un poco me desocionó Puede ser que me entreté Pero que eso es lo que te pegó Vengo así, bueno, guicha Vos sabes que vengo y te vas deprisa O vos sos una sombra Que de la sombra es de mi risa ¡Tiempo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Pobre! ¡Hey, pobre! ¡Pobre! ¡Vamos, pobre! ¡Pobre! ¡3, 2, 1, tiempo! Pobre, Kikon es su nombre Yo no sé si tiene mucho paciente O su nariz se esconde ¡No! Así lo sos un chete Hacemos trampa Se tiró pa'l regrete Es un picle bien picante Se puso un ají en el ojete ¡No! Así, le pusiste un poquito Pero lo hago tranquilo en el fritan Yo siempre te derrito Vos no me acotaste nada Creen que está obligatoria Y me están obligando a que yo Tenga la conclusión de tu historia Pero por ahí se me va Pero no me importa Porque lo hacemos Y esto no es un plan Guajín, sabés que en esto te casaste Porque mi finis te vienes Y sabés que te asombraste Vos me das la mano Yo te doy la quita ¡Aplausos! ¡Aplausos para esta final, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Ganes! ¡Bien!